Hasta la frontera, las fronteras del memorialio de la danza, ahí está. Víctorado de la promesa de la danza. Celebrando por el aniversario de nuestra institución educativa, Agroindustrial Caluyo, y también es el de un mes patrio. Un mes patrio. Felices fiestas patrias. Cuarenta y un años. Ya se le ve a lista la danza. Balceritos de Puña y Marca. Ahí está la danza. A los buenos estudiantes que hoy danzan al son de la música. Paso a solteros.